Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arise, una simple historia. Nos quedamos aquí con ya la pérdida, con esta vida que ya está prácticamente llegando al final. El recuerdo de este hombre y la vida muy triste. Perdiendo a su hijo, ni siquiera llegó a conocerle. Murió de bebé. Y aquí vemos. La mujer se puso enferma en invierno. Y falleció. Creo que falleció, vamos. La encontró tirada en el suelo. Vale. Es ella, supongo yo. Pero aquí no. ¿Por aquí? No voy a poder ir por ahí, eh. No, no me esperaba eso, la verdad. A ver. Es que avanza porque si no, no se ve nada. Tiene que avanzar la luz o si no, no se ve absolutamente nada. Es por aquí. No puedo ir por aquí. Tampoco es por aquí. Sí, como sigas avanzando, olvídate, eh. Ah, vale, que es por aquí. ¿Y qué me va a pegar todas las vueltas? Aquí sí que puedo subir. No tiene sentido lo que está haciendo esa luz, eh. Me está vacilando. Eso, por ahí no puedo ir. O sí. Ya me da miedo saltar a los sitios, pero venga. No. No he saltado. No he saltado. No he saltado nunca. A ver. Otra vez aquí. A ver. Por aquí. No pienso saltar. Haz lo que quieras, luz, pero no pienso saltar. Ah, mira. Voy a ver que avance un poco porque seguro que hay un precipicio y me caigo. Ahí había un recuerdo. A ver. No sé qué está haciendo la luz. ¿Podrías venir a alumbrarme? Ah, vale. Es un dibujillo. Ah, vale. No murió. Le estamos cuidando. ¿Qué ha pasado? Vale. Si me quedo sin luz... Se supone que me pongo triste. Se ha quedado ahí el hombre. Vale. Hay que correr un poco que si me quedo sin luz... No. Bueno, te podías esperar un poco, luz. Solo un poco, eh. Que estoy llegando. No puedes. Como no te esperes, amiga. Claro. No se espera. Vale. Vale, ahora sí. Ahora vamos un poco a la par con la luz. Es aquí, ¿no? Supongo yo. No, pues no. No era ahí. ¿Dónde qué era? ¡Ey! Me caí. ¿Es aquí? ¿En serio? No, no. Yo experimento. Creo que es por aquí aún. Pero lo que no sé es si es saltar por aquí o seguir por aquí. ¿Hay final aquí? Sí, sí, sí. Hay final. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, vale. Puedo manejar la luz. Eso es muy bueno saberlo. Bueno, pero salta, muchacho. Eso sí que no lo sabía yo. Es bastante importante, la verdad. Por lo menos para ver. Porque no veo un carajo. El hielo le odio, ¿eh? Vale, por fin. Vale. Esto va haciendo aquí el... El parguela. Vale. Aquí. Ih, casi. Espera, espera, espera. No. Vuelve. A ver, ¿para dónde tiene que ir? A ver, que ha de toda la vuelta. Corre, 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 corre. Vale. Uh, casi me caigo. Aquí hemos guardado ya. Eso es bastante importante. No, pues no tiene que hacer eso. Se supone, amo. Ah, vale, ya sé para dónde es. A ver. Tendrá que dar toda la vuelta. Sí. Bueno, y... Ah, ha saltado. ¿Por dónde? Le ha dado la gana. A ver. Ah, mira. Es por aquí. A ver. Que me aclare porque... Me pongo aquí, ¿no? No te callas, eh. No, no es eso. Eh... Joder, no había visto aquello. Es que estoy ciego. Esto, ¿no? Vale. Aguanta ahí un poco. No puedo subir por aquí, ¿no? No. A ver. Pero, ¿dónde vas? Ahí. Vale, se está... No sé si se está curando, se está... Yo qué sé. Creo que la luz... Maneja toda esa luz de las mujeres. Que está delicada, ¿no? Y el miedo a perderla. Por eso es cuando se va la luz. Estamos así. ¿Lo podemos soltar por aquí? ¿En serio? No tiene sentido esto. Vale, me caigo. Bueno, un momentín. ¿Pero para dónde vas? No, no, no. Es para atrás. Voy a... Voy a quedarme así... A oscuras. Bueno, por ahora me está alumbrando, ¿no? Se supone. Ha ido por aquí... Vale. Ahora me ha alumbrao. Ahí, ahí, ahí. Ja, 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 ja. Ahí. Ya no sé ni para dónde voy. Vale, tengo que sujetarme aquí. Ahora sí. No salto. A veces hace lo que quiere. Lo he repetido muchas veces, pero es que hace lo que dé la santa gana. Me voy a tener que poner eso para que veáis que salta. Pero coge el tío y decide que no quiere saltar. Pues nada. Ahora, ¿esto es agua? Esto es agua. ¿Puedo ir por el agua? No. ¿Pero ir por dónde puedo ir entonces? No. Voy a ver para dónde va la luz. Ahora, sin perder... A lo mejor tengo que perder. Ah, vale. Me hace el... Y este giro... Extraño que me acaba de hacer. ¿Qué? Ese dibujo ya no me ha gustado mucho, la verdad. Aquí sí que puedo saltar, quizá. Sí. Aquí se ha guardado. No me está... Ya... Ya está claro lo que va a pasar. Nos está recordando la vida con ella. Se va a apagar la luz. Se va a apagar. Está perdiendo, joder. Qué vida más triste es el hombre. No sé. Por lo menos que se reúna con ella, ¿no? Por lo menos. Arise. Arise. Es él, Arise. El nombre del juego es él. Esperanza. Pero... Ah, va. ¿Cómo me manda...? Creo que estamos en el viaje final, ¿eh? Creo que estamos en el viaje final, ¿eh? Vale, es lo que nos ha volado antes. A no ser que este monte tenga aquí... Pero ella era la vejez, o sea... Tiene que ser este el final. Somos... No, son... Es ella, es ella. La ancianilla. Hombre, de piedra no debería ser, ¿no? Ah, con el bebé. Qué pena, macho. De verdad. Qué historia mal... Se da la mano con... Con Inmos, ¿eh? Joder, la de Inmos también fue... ¿Por qué no se convierte en carne y hueso? Si ya están muertos los dos. Ah, vale. Se convierte en piedra. Bonito, bonito final. Creo que este es el final. Pues... Joder. De verdad que... Muy triste. Vale, estos serán... Pues no lo sé. La verdad que... ¿Quiénes son estos nombres? ¿Serán los de los creadores? ¿Los que han perdido? Muchos nombres españoles. ¿Es español el juego? ¿O no? Mucho español creativo. José Manuel... José Luis, perdón. David García. La historia es increíble, ¿eh? De verdad, ¿eh? La... La ambientación ha sido espectacular. La banda sonó, la acompaña muy bien. Increíble, la verdad. La verdad que es un juego muy... Muy guapo. O quita duración. También es una historia que te quieren contar. Que te llegue. Y... Y de verdad que... Que ha molado. Ha molado... La... La experiencia. Ya nos pasó con Inmos. Inmos pegó fuerte también. Vale, sí. Son los que han perdido. Madre mía. Madre mía, qué... Qué final. Ha estado muy bien, el final. Pensaba yo que se iba a convertir ella en... En carne. En carne y hueso. Pero el que se ha convertido en piedra. La verdad que ha estado... Ha estado bien. Y una vida triste de... De este hombre. Pues lo vamos a dejar aquí. Pues ha sido cortito el final. Pensaba yo que quedaría otra más. Pensaba que en otro bonte iba a ser otro... Otro mapa, pero... Pero no. Pero... Nos ha quedado un poco... Es como... Agridulce, ¿no? La historia ha sido como... Muy triste. Demasiado triste. Y luego ya al final, pues... Esperanza, ¿no? Como ha puesto en el... El título de... Del mapa, vamos. El mapa. El este. Pues nada, lo vamos a dejar. Si os ha gustado, dadle un buen like. Suscríbete si no lo estás. Que me ayuda muchísimo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.